Como parte de las acciones que impulsa la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, para promover la igualdad de género y la defensa de los derechos de las mujeres, se llevó a cabo el arranque de la meta-estrategia para la incorporación de las perspectivas de género en los lineamientos para la elaboración de reglamentos internos de los ejidos y comunidades agrarias en Ciudad Altamirano, región de la Tierra Caliente. Estas acciones se realizan a través de la Secretaría de la Mujer en una estrategia derivada del Programa para el Adelanto del Bienestar e Igualdad de las Mujeres, PROAVIM, que se implementa en la entidad para fortalecer la participación equitativa de las mujeres en las comunidades agrarias, promoviendo una mayor inclusión y respeto a sus derechos en el contexto rural. Durante el evento, se llevó a cabo el Taller Regional para la Incorporación de las perspectivas de género, interseccionalidad e interculturalidad en los reglamentos internos y estatutos comunales, con el objetivo de capacitar y brindar herramientas teórico-metodológicas para incorporar una visión de género en la toma de decisiones. Asimismo, la creación de normativas internas de las comunidades, con la cual se garanticen los derechos de las mujeres en el ámbito rural, con el objetivo de fortalecer la participación equitativa en los núcleos agrarios del Estado. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.